Hola amigos, bienvenidos a Cafecito con Daniela. Hoy es sábado, hoy es sábado. Y está un poco tarde, yo sé. Pero, quiero decirles lo que voy a hacer hoy. Hoy, hoy voy a descansar. Ya descansé mucho, por eso está tarde. Voy a descansar y voy a limpiar la otra casa. Voy a limpiar, vamos a ver. Limpiar, limpia, 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 limpia. Voy a limpiar la otra casa, no esta casa, la otra casa. Porque tenemos que venderla. Entonces voy a limpiar la otra casa. A mí no me gusta limpiar, no me gusta para nada. ¿A ti te gusta limpiar? ¿Sí te gusta o no te gusta limpiar? Pueden escribirlo en los comentarios. ¿Sí me gusta limpiar o no me gusta limpiar? Oh, veo que está alguien por ahí. Entonces, amigos, hoy voy a descansar. Ya descansé bastante. Y voy a limpiar la otra casa. ¿Sí? Limpiar. Con mi atomizador. Y un trapito. Bueno, muchos trapitos. Ok, amigos. Espero que tengan un buen sábado. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós. If you like that video, give it a thumbs up. Share it with your friends. And if you want even more videos, subscribe to our Facebook page. I'm not sure. That's just what I say for our YouTube video. So, ok. Adiós, amigos. Oh, antes de irme, quiero mostrarles mi planta favorita de la casa. Vamos a ver si la pueden ver. Esta. ¿Dónde está? Ups. Esta es mi planta favorita. ¡Uf! Mucha luz. Esta es mi planta favorita. Me la regaló mi mamá. Me la regaló mi mamá. Y es muy grande. ¿Sí ven? Tiene hojas grandes. Y aquí le entra mucho sol. Y súper me encanta. Ok, amigos. Adiós. Nos vemos mañana. Bye-bye. Bye-bye. ¡Gracias!